Adamari, ¿tienes algún pretendiente por ahí? ¿Tengo alguno por ahí? No sé, me lo pregunto. En la segunda parte de la serie de preguntas de sus seguidores en Ada y Chiqui de Show, Adamari López abrió su corazón y se sinceró sobre diversos temas personales e íntimos. Sobre el amor y el matrimonio, la presentadora puertorriqueña confesó que no está buscando casarse en este momento, pero que sí está abierta a la posibilidad de encontrar el amor otra vez. También habló de los momentos que la han marcado. Adamari habló sobre los momentos más difíciles que ha vivido, entre ellos mencionó el infarto que sufrió su padre cuando ella era una niña, su lucha contra el cáncer y la influencia que casi le cuesta la vida. Todas estas experiencias me han marcado, confesó Adamari, pero también me han enseñado a ser fuerte y a valorar la vida. La presentadora también se refirió a sus dos separaciones con Luis Fonsi y Toni Costa. Las rupturas nunca son fáciles, dijo Adamari, pero me han enseñado a creer en mí misma y a saber lo que quiero en una pareja. Adamari concluyó el programa con un mensaje de esperanza para sus seguidores. No me desvelo por encontrar pareja, pero si la vida representa a alguien especial que cumpla con mis expectativas, no le cerraría las puertas al amor. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante buscando el lado positivo. ¡Adiós! ¡Gracias!